En esta ocasión en Ahora TV estamos con Paula Armándola, que es directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, con quien vamos a dialogar principalmente sobre el proyecto de Entre Ríos Entre Arroyos. Paula, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, contanos en primer lugar de qué se trata este proyecto. Entre Ríos Entre Arroyos es un modelo de desarrollo territorial sustentable que proponemos para la provincia de Entre Ríos y básicamente consiste en planificar el desarrollo territorial teniendo en cuenta nuestro territorio. La provincia de Entre Ríos es sumamente particular al resto de la Argentina, es más parecido a Uruguay incluso, porque tiene además de estar rodeada por ríos y un río que la atraviesa en el medio, más de 7.700 arroyos y esto transforma en nuestro territorio en más de 7.700 microcuencas. La propuesta es que estas microcuencas sean las unidades territoriales indivisibles para planificar la actividad humana. Y eso luego sea plasmado a través de los usos de suelo en los municipios, los establecen los códigos urbanos y en la parte territorial de la provincia lo regula la ley provincial. Bien, entonces tiene que ver con abarcar a todos los actores, no solamente que sea el Estado el que regule, sino que todos nos involucremos. Nos tenemos que involucrar todos porque es nuestro territorio y somos nosotros quienes sufrimos las consecuencias y quienes actuamos en el territorio. Y aparte porque los usos de suelo regulan la actividad humana. Y los usos de suelo están dentro de la variable de los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles, si sumamos todos los bienes inmuebles, tanto públicos como privados, tenemos la totalidad de la provincia de Entre Ríos. Así es como surge esta propuesta desde el Centro de Estudios Inmobiliarios de la provincia porque estudiamos cómo se compone el valor de los bienes inmuebles. Y los usos de suelo es la variable que debería tener en cuenta la geografía, el geoposicionamiento. Y la propuesta específica es que esos usos de suelo respeten la funcionalidad que tiene ese terreno en particular dentro de la microcuenca. Es decir, que la actividad humana debería respetar la funcionalidad que cumple el territorio. Si es un cauce de agua, es un cauce de agua. No se puede edificar arriba o generar edificios o barrios en un cauce de agua. Muchas veces por ahí se ve que la única alternativa que se utiliza cuando hay un arroyo es entubarlo. Y después surgen los problemas. ¿Qué otra propuesta, por ejemplo, puede surgir en este caso? La propuesta en particular es que sean parques lineales dentro de lo que son las ciudades. Porque esto trae múltiples beneficios. No solamente que es mucho más barato desde el punto de vista de infraestructura que tiene que generar el Estado, sino que también generar estos parques lineales genera equidad territorial. Porque la gente tendría acceso, mucho más acceso, ya solo por el hecho de respetar nuestro territorio y la particularidad de nuestra geografía, mucho más acceso a los parques. En Paraná, por ejemplo, tenemos el 80% del espacio verde en el 20% de la ciudad. Y digo, esto es injusto para todos los que vivimos en la periferia. Yo vivo cerca del Parque Gazano y tengo 7 kilómetros hasta el parque. Y no hay otro espacio verde, hasta el Parque Urquiza. Que ese es el gran espacio verde. Y el otro gran espacio verde que se hizo en la ciudad de Paraná se hizo al lado del Parque Urquiza. Es decir, que bueno, si respetamos nuestro territorio y generamos esos parques lineales, además de generar equidad territorial, lo que hacemos también es disminuir el efecto isla-calor. Porque el cemento trae calor y retiene calor, entonces aumenta los grados, por ejemplo, en verano, de toda la ciudad. Si nosotros generamos, respetamos estos cauces de agua y tenemos espacios verdes y parques lineales, disminuimos la temperatura que genera la ciudad por la cantidad de asfalto que tiene. Y todos estamos mejor si tenemos 2 o 3 grados menos. Bien. Esto por ahí hablando un poco más que nada de la ciudad. Pero si nos vamos hacia el campo, ¿qué problemas hay? Si nos vamos hacia el campo, tenemos el problema de las islas habitacionales, que se pueden ver en la Ruta Diamante, en la Ruta 11, que son estos espacios rurales que se transforman y se fraccionan en amanzanamientos, que se ponen casas para vivir, por eso lo llamamos islas habitacionales, que son lugares donde la gente no tiene la satisfacción de los recursos y la infraestructura de la ciudad. Porque no hay cloacas, hay lugares que ni siquiera tienen agua potable. Esto genera una demanda muy grande también a los municipios o a las juntas de gobiernos que hay a su alrededor, porque la gente necesita esos servicios para vivir. Y también genera una externalidad negativa para lo que es la producción agropecuaria, porque la ley establece que no se puede utilizar la tecnología que está habilitada a utilizarse en un determinado fraccionamiento cerca. Entonces vemos que se genera, por esta falta de planificación del territorio, se generan muchas externalidades negativas que generan pérdidas. No al Estado porque se le demanda un montón de servicios que no le puede brindar a esa gente que está ahí, sino también insalubridad a la gente que está ahí. Y se pierde como el fin último y especial que tiene el bien inmueble, que es el de generar una habitación y satisfacer una necesidad básica en donde puedas estar tranquilo, disfrutar. Todo esto se diluye y creemos que hace falta, de hecho proponemos, que se planifique el desarrollo territorial para aumentar justamente la calidad de vida de todos los habitantes. ¿Y cuál sería ese cambio de paradigma frente a los recursos naturales? Los recursos naturales hoy están tomados como infinitos. Nuestra ley de agua toma como que el agua fuera infinita, entonces no hace falta contabilizarla o tenerla en cuenta. Y bueno, esto es un absurdo dentro de cualquier modelo de la gestión. Como hablábamos fuera de cámara, es como una ama de casa. Cuando vos tenés determinado ingreso por mes, tenés hijos, tenés la casa, tenés que mantenerlos y con eso tenés que administrarlos. Y son finitos, no son infinitos. Y este es el mismo sistema. Ver cuánta agua tenemos, cómo la vamos a utilizar, porque el agua es un recurso no solamente productivo, sino que también es un recurso básico para la vida. Y el suelo pasa lo mismo. Y nuestra constitución los establece como bienes comunes y para poder gestionarlos tenemos que conocerlos, reconocerlos y saber cómo funcionan. A diferencia de los demás, de la plata, por ejemplo, que también es un recurso para un proceso, el agua es algo que es sistémico y que es dinámico. Entonces, lo que uno haga en un cauce de agua, quizás más arriba, está perjudicando más abajo. No se tiene que medir en el lugar puntual, sino que se tiene que entender cómo funciona en su totalidad para realmente poder intervenirlo del mejor modo. Actualmente, lamentablemente, eso no está sucediendo. Se presentó un proyecto de ley sobre este modelo. ¿En qué situación está ese proyecto? El proyecto de ley tiene un número de expediente 2107. Se llama Entre Ríos, Entre Arroyos. Tiene unanimidad, está aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Actualmente está en la Cámara de Senadores. Y lo que establece este proyecto es a las microcuencas como las unidades de planificación indivisibles para planificar la actividad humana. Son unidades operativas, no de gestión. Cuando hablamos de microcuencas son principalmente los arroyos y... Y todo el área circundante del agua que influye directamente en el arroyo. Cuando nosotros tiramos las microcuencas, están todas unas pegadas a las otras y lo que los dividen son los puntos más altos. Es decir, que el agua corre para un lado o escurre para el otro. Y todo ese trayecto es parte del territorio de la cuenca. Otro pilar de la ley es articular con el Consejo de Educación. Porque creo que desde Jardín creemos, desde este modelo, que desde el jardín se tiene que saber cuáles son los arroyos, dónde están, cuál es nuestra flora, nuestra fauna. Tenemos la provincia con mayor diversidad de flor y fauna de la República Argentina. Y bueno, creemos que es una oportunidad de empoderamiento, no solamente para la actividad humana, sino también para lo que es el ecoturismo, para la valoración de nuestro territorio. Para poder cuidarlo, porque no podemos cuidar aquello que no conocemos. Y esto es un proceso de aprendizaje que debe ser a lo largo de la vida, no aprenderlo a los 18 años. Lo tenemos que aprender desde chiquitos y poder crecer con eso. Y el otro pilar es, bueno, la educación, la unidad de planificación y la recolección de información. Hoy la información está diseminada entre hidráulica, municipio, provincia, termas, turismo, producción, corufa. Y toda esta información diseminada hace que tomemos malas decisiones. Pero esto es algo que nos pasa a todos. Si no tenemos información, somos más propensos a tomar malas decisiones. Entonces la idea es unificar toda esa información territorial de toda la provincia en su totalidad. Porque hoy los arroyos están reconocidos en la parte de lo que es dominio rural. Pero en los municipios, ningún municipio reconoce los arroyos en sus códigos urbanos. Y es un absurdo también que esto suceda. Porque aquí tenemos manchones en donde decimos, no, acá no existen los arroyos. Y que el agua es sistémica y se maneja por todo el territorio. Entonces la idea es unificar toda esa información. Y bueno, decidir la toma de decisiones que debemos hacer para intervenir el territorio. Porque sí o sí lo tenemos que seguir interviniendo acorde a nuestro territorio. Bien, bueno Paula, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.